Y hola mis amigas, bienvenidos a Perros Wow, hoy estamos acá y vamos a hablar sobre el Golden. Espero que os guste mucho este video y antes de comenzar le mando un saludo a Cecilia, que me ha escrito por los comentarios que quería que haga un video de este perro. Ahora sí, comencemos. Su historia. El Golden se originó en Escocia. El Golden se fundó en el año 1701. Y antes de pasar a las características de este perro, no olvidéis darle like. Si este video os ha gustado, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis próximos videos. Puede ser de color oro oscuro, dorado, blanco y crema. Y hay que cepillarle regularmente al pelo, ya que tiene mucha cantidad. Las hembras miran entre 52 y 56 centímetros. Los machos entre 56 y 62 centímetros. Pesan las hembras entre 25 y 32 kilogramos y los machos entre 30 y 34 kilogramos. El perro. Este perro puede tener muchas enfermedades como displace de cabeza, displace del codo, alergias de piel, problemas de la vista, etc. Así que se le va a tener que llevar cada 6 o 12 meses al veterinario. Y también tendrán que contar con todas sus vacunas. Espero que os haya gustado mucho este video. Decidme en los comentarios si tienen un Golden y si os ha gustado este video. Sin nada más que decir, me despido. ¡Chao, chao!